Muy buenas tardes, la Cámara Americana de Comercio. Amcham Bolivia da la bienvenida esta tarde al evento online Recuperación de Cartera y Créditos en Bolivia. Para dar inicio, damos la palabra al Dr. Ignacio Aguirre, Presidente de la Cámara Americana de Comercio. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a este importante evento organizado por Amcham en el que vamos a tratar una problemática de singular interés para todos los actores de la economía en Bolivia, en particular para las empresas y socios que hoy nos acompañan. La recuperación de Cartera y Créditos en Bolivia. Tenemos el honor de contar esta tarde con dos panelistas de lujo, el señor Nelson Villalobos, Secretario Ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia, y el señor José Gabriel Espinosa, representante de la Fundación Milena, a quienes les damos la bienvenida y agradecemos su tiempo. Como nos es característico, Amcham Bolivia genera espacios de discusión y entrega de información a través de notables representantes y expositores de diferentes sectores en Bolivia, que nos permiten conocer e intercambiar criterios sobre la actualidad económica y financiera. La crisis sanitaria tuvo y tiene impacto en muchas áreas, si no en todas, de la actividad económica y empresarial. El sector financiero no es ajeno a dicho impacto y es probablemente uno de los principales agentes que permitirán afrontar y salir de la crisis. En este contexto, el Estado ha emitido ciertas normas que obligan al diferimiento de carteras a las instituciones financieras nacionales, cuyos efectos todavía están por verse. Las instituciones financieras y empresas se vieron obligadas a redefinir los componentes de los modelos operativos de cobranza, con el objetivo de aumentar el nivel de recuperación y reducir los costos. El día de hoy conoceremos y analizaremos un tema tan importante como es la recuperación de cartera y créditos en Bolivia. Esperando que este evento sea de beneficio para todos los asistentes, y agradeciendo una vez más por su participación, damos paso a los expositores para su presentación. Muchas gracias. Ahora invitamos al señor Nelson Milagro, secretario ejecutivo de Asoban. Él es licenciado en Auditoría y Finanzas, tiene especialización en Administración Bancaria y Financiera en Sparbank University, Estocolmo, Suecia. Posgrados en Alta Dirección Bancaria en el Incae y en el Executive Bankers Program del Citicorp en Brasil. Cuenta con una destacada trayectoria profesional de más de 40 años en el área de finanzas. Se ha desempeñado como gerente general de la Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda La Paz. Presidente ejecutivo de CITA Intertrade Limitada, gerente del proyecto de sistemas de pago del Banco Central de Bolivia, vicepresidente de Operaciones y Finanzas del Banco Boliviano Americano y vicepresidente de Operaciones y Administración de Banco Hipotecario Nacional, director del Grupo Financiero Fortaleza, entre otros. Ocupa el cargo de secretario ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia desde el 2013 hasta la fecha. Bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Ignacio, por la introducción. Sí, creo que es un tema que realmente despierta interés y es necesario conversar al respecto. Voy a permitirme hacer una breve presentación. Les tengo preparada una presentación. Espero cubrir en el tiempo que me han otorgado de 20 minutos todos los temas relevantes en torno a la actividad del sistema financiero y particularmente de los créditos. La presentación básicamente consta de tres partes. Vamos a ver primero el sistema financiero, dar una mirada a los principales determinantes, digamos, que hacen al sistema bancario. Entre ellos vamos a ver el tema de diferimiento que mencionaba Ignacio. Vamos a ver una segunda parte referida a la recuperación de cartera y vamos a concluir con la situación crediticia en nuestro país y obviamente el rol del sistema bancario en torno a la reactivación económica. Un saludo cordial también a José Gabriel Espinosa que me va a acompañar en esta disertación. Este es un gusto compartir con José Gabriel este evento. Bien, entonces me voy a permitir compartir la pantalla, si me permiten, para arrancar con la presentación. Bien, espero que estén viendo todos la presentación. Excelente, entonces vamos a dar inicio a esta presentación viendo una primera lámina que describe el estado de situación del sistema bancario. Me voy a focalizar en esta primera lámina que tienen ustedes aquí a mano izquierda, superior, donde lo que se observa es el desarrollo de los dos principales componentes que hacen al rol de la banca, que es la intermediación financiera. Ustedes tienen acá el comportamiento, por una parte, los depósitos en líneas oscuras y por otro lado el comportamiento de la cartera. Y lo que observamos es la brecha que hay entre estas dos variables. Sin duda, en los años 2018-2019, la preocupación en el sistema financiero era que esta brecha se venía cerrando y, por supuesto, eso preocupaba al sistema financiero en cuanto a la capacidad de expansión crediticia. ya en la gestión 2019-2020, periodo en el que observamos que ha habido un repunte en el tema de depósitos, habiendo incrementado estos depósitos de 25.600 millones a 27.200 millones de dólares. Ese incremento en los depósitos, podemos señalar que fundamentalmente obedece en parte a la propia situación de la crisis sanitaria. Por supuesto, en todo este periodo la gente ha gastado menos y, por lo tanto, ha mantenido niveles de ahorro un tanto superiores a otras gestiones. Lo propio ha pasado con las empresas. Las empresas han recibido, de alguna manera, algún alivio tributario, la postergación del pago de tributos, de impuestos, y, por lo tanto, esos recursos se han mantenido en el sistema bancario en la modalidad de depósitos vista o ahorros. Y lo propio, la gente a raíz de esta pandemia, pues, ha realizado menores gastos, las cuarentenas, el confinamiento de las personas a raíz de esta crisis sanitaria ha coadyuvado también a que los depósitos de alguna manera crezcan. En la lámina inferior, acá lo que vemos en la línea verde es el comportamiento de los depósitos y vemos justamente que en el año del periodo 2019 al 2020 se observa un crecimiento de los depósitos del orden del 6% a raíz de esto que les explicaba. En cuanto a la cartera de créditos, si bien la cartera de créditos ha tenido un crecimiento sostenido, de alguna manera vemos que en la gestión 2020, periodo 2019-2020, el crecimiento ha sido sustancialmente menor, casi al 50% de lo que estábamos acostumbrados crecer. El sistema bancario ha venido creciendo en la cartera en el orden de los 1.500 a 2.000 millones de dólares por año y prácticamente el año 2020 esa cartera se ha expandido en 700 millones de dólares. Y este crecimiento, digamos, modesto del 4% que observamos acá en la gráfica inferior obedece fundamentalmente al hecho de que la demanda del crédito también se ha visto disminuida. Situación de la crisis económica, de la desaceleración que ya veníamos confrontando desde hace unos años atrás, desde el 2015 prácticamente, han hecho de que esta expansión crediticia de alguna manera sea mucho más lenta. Conocemos todos de que hay otros factores, digamos, sociopolíticos que han afectado también el desempeño tanto de las captaciones como de las colocaciones en el sistema y hemos vivido hacia finales del 2019 una crisis político-social. Este año, además de tener este tipo de eventos, elecciones de por medio y en el contexto de la crisis sanitaria, pues todo esto ha afectado a que el crecimiento y la demanda del crédito se haya visto afectada. Es importante señalar que parte de este crecimiento en los depósitos que observamos en el 2020 ha tenido una importancia, digamos, relevante, el hecho de que el sistema junto al Banco Central, al Ministerio de Economía, etcétera, han venido trabajando en una triangulación para una captación especial de recursos provenientes del sistema de pensiones. Es así que dentro de este nuevo saldo de 27.200 millones hay un efecto de aproximadamente 500 millones de dólares provenientes del sistema de pensiones que han sido invertidos en plazo fijo en el sistema financiero. Me voy a permitir también comentarles un poco la situación de la cartera en mora. La cartera en mora, en términos de indicadores, tiene un comportamiento, digamos, expectante. Sin duda, a nivel de la región, Bolivia es uno de los países con menores niveles de mora. De hecho, el principal índice que relaciona la mora respecto a la cartera bruta, como ustedes ven en este gráfico, nunca ha superado, digamos, los dos puntos porcentuales. De hecho, en la gestión 2020, lo que ustedes observan es que ha habido una disminución de un 17% en la mora, lo que ha llevado el indicador de 1.83% a 1.68%. Esa mora, sin duda, es también resultado del trabajo y la gestión de la cartera en mora que han realizado las entidades de intermediación financiera, habiendo transferido parte de esa cartera en mora a lo que se denomina la mora reprogramada, que ha logrado ser vigentada en los últimos meses. De ahí que este indicador de mora cae de 1.83% a 1.68%. Sin duda, en la mora también influye la temporalidad. Estamos viendo un indicador interanual, es decir, el indicador que vemos a octubre es de octubre 2019 a octubre 2020. Y, obviamente, esa temporalidad responde a que, hacia fines de año, siempre los bancos realizan un esfuerzo mayor para la recuperación de cartera y, por lo tanto, los indicadores de mora suelen tender a bajar. Y, bueno, también es importante que conozcan cuál es el efecto y los resultados que se están observando en las entidades bancarias. En términos de resultados, estos ya se han visto afectados con una baja de prácticamente el 50%. Estamos hablando a octubre de resultados del orden de los 120 millones de dólares. Y en términos de rentabilidad, pues, el 2019, habiendo obtenido una rentabilidad del 12%, que ya venía siendo menor a la rentabilidad obtenida en gestiones pasadas, vemos que el 2020 esta rentabilidad promedio hoy se sitúa en el 6% de ROE. ¿Cuál es la causa para que estos resultados se vean de esta manera? Obviamente, el efecto del comportamiento de los depósitos y cartera en el margen financiero. O sea, si bien han crecido los depósitos y ha crecido la cartera, la cartera se ha mantenido todavía, como ustedes saben, con tasas reguladas en la mayoría de la proporción de la cartera. Son tasas situadas entre el 5, 5,5, 6%. Y los depósitos, este, con su crecimiento y con las necesidades de liquidez que se han venido confrontando en los últimos meses, pues, digamos que se ha elevado el costo financiero en las entidades bancarias. A esto hay que agregarle, digamos, que el sistema bancario ha mantenido un nivel de gastos de administración y gastos operativos estables durante la gestión y, por lo tanto, también ha tenido esa variable, su efecto sobre los resultados que estamos viendo hasta hoy. Es bueno señalar que en estos resultados no se recogen aún los efectos del diferimiento. Un poco más adelante vamos a hablar con más detalle de los diferimientos, pero los diferimientos lo que constituyen es una postergación del pago de ciertas cuotas sobre los préstamos y, por lo tanto, no constituyen mora, no están siendo objeto de recalificación de estos créditos diferidos, mantienen sus calificaciones, el estatus de cartera vigente, digamos, y, por lo tanto, los intereses que esa cartera diferida está generando están siendo devengadas aún por los bancos. Entonces, es por eso que los resultados del sistema bancario que observamos hasta hoy no recogen los efectos en términos de resultados sobre este diferimiento. Comentarles de lo que significa en términos generales el impacto, la relación que hay entre la cantidad de cartera diferida, en este caso, las cuotas diferidas, que ascienden a octubre, les doy la cifra, 3.243 millones de dólares de cartera diferida en el sistema bancario. El patrimonio de los bancos suma 2.467 millones. Entonces, como ven, las cuotas diferidas superan el nivel patrimonial de las entidades y para hablar específicamente del impacto de los intereses, vemos ahí a la derecha, en la parte inferior, el indicador que relaciona intereses diferidos sobre patrimonio. En promedio, ese indicador es del 37%, pero, como señalo, es un promedio. Existen entidades, digamos, especializadas, entidades de nicho, entidades focalizadas, por ejemplo, en el microcrédito, donde su principal fuente de ingresos pues son los intereses. Y en ese caso, digamos, esta relación intereses diferidos, patrimonio puede llegar a ser del orden del 30%. Y, sin embargo, hay otro tipo de entidades como aquellas entidades PYME, por ejemplo, que tienen al segmento de pequeña y mediana industria, donde esta relación puede llegar hasta el 70% del patrimonio. Los intereses diferidos, no cobrados hasta ahora, pueden tener un peso de hasta un 70% respecto al patrimonio de los baños. Voy a permitirme pasar a la siguiente lámina. Vamos a ver aquí el tema específicamente referido al diferimiento de créditos, de cuotas. Como ustedes bien saben, mediante la ley 1294 emitida en el mes de abril de este año, se ha optado, se ha definido por ley diferir inicialmente tres cuotas de capital más intereses de manera automática y generalizada. Esto significa que prácticamente todos los prestatarios podían ser beneficiados con el diferimiento, con el no pago y postergación de esos tres meses. Posteriormente salió una nueva disposición ampliando por otros tres meses adicionales el diferimiento, pero ya bajo un esquema de límites. En esa norma se establecía que prestatarios cuyo endeudamiento fuera mayor a un millón de bolivianos, no serían beneficiados con un diferimiento, sino más bien con un tratamiento, digamos, caso por caso en conversaciones con la entidad prestataria, con la entidad bancaria. Y aquellos deudores cuyo endeudamiento fuese inferior a un millón de bolivianos se verían beneficiados nuevamente con un diferimiento de aplicación automática. ¿Esto qué significaba? Que los prestatarios no requerían ni siquiera visitar su banco para ver bajo qué modalidad se diferirían estas cuotas y simplemente se allanaban a beneficiarse de las tres formas en las que fue definido el diferimiento. Y finalmente sale una tercera norma, en la que nuevamente se amplía el diferimiento hasta diciembre y otra vez el criterio es una aplicación del diferimiento de manera automática y generalizada. Dentro de esos, dentro de todo este periodo hasta hoy las normas también establecían que de todos modos todos aquellos clientes de entidades bancarias financieras que quisiesen continuar con el pago regular de sus obligaciones podían hacerlo. Por lo tanto, para la gente también quedaba claro que el optar por el diferimiento era algo que podía tratarse digamos voluntariamente. podrían rechazar el beneficio del diferimiento y continuar con el pago de sus intereses porque la gente es consciente que si nos difieren la amortización de créditos pues los saldos de adeudados se mantienen sin movimiento y por supuesto eso conlleva a que los intereses que se devengan que se calculan sobre los saldos adeudados pueden ser un tanto mayores a los originalmente establecidos considerando amortizaciones dentro del plan de pagos. Y es así que dentro de todas estas medidas finalmente en el decreto supremo 43.18 se establecen cuatro modalidades para este diferimiento o visto de otra manera cuatro opciones de pago entonces la primera opción se refiere a la extensión del plan de pagos en meses posteriores a la última cuota es decir finalmente se han diferido diez meses diez cuotas y esas diez cuotas se agregarían al final del plan de pagos en segundo lugar estaba prorratear estas cuotas por el tiempo que dure el contrato eso significaba que estas diez cuotas diferidas se las distribuía de manera igualitaria entre las restantes cuotas del plan de pagos y finalmente acumular estas diez cuotas diferidas y llevarlas a la última cuota del plan de pagos siempre con la opción cuarta que sería convenir entre el cliente y el banco la mejor forma que beneficia al prestatario de optar por estos diferimientos y para eso se ha dado un plazo de seis meses posteriores al último diferimiento que es diciembre y se va a tener hasta el mes de junio para que los prestatarios puedan convenir y confirmar digamos el diferimiento que le haya aplicado su entidad financiera y finalmente el decreto el decreto supremo 4318 establece que hay 24 meses para optar por reprogramaciones o refinanciamientos sobre estos créditos voy a pasar a presentarles un video que aclara este pequeño video lo que hace es mostrar gráficamente lo que les acabo de explicar que consideramos lo hace de una manera didáctica y sencilla por favor veamos el video pago de cuotas tu banco respetando las leyes nacionales tiene todas las opciones de diferimiento que mejor se acomodan a tu situación y posibilidades presta mucha atención uno las cuotas diferidas adeudadas las podrás pagar en los meses siguientes posteriores a la cuota final del plan de pagos y manteniendo la periodicidad de las cuotas diferidas dos las cuotas diferidas adeudadas las podrás pagar repartiéndolas entre todas las cuotas que resten del plan de pagos tres las cuotas diferidas adeudadas las podrás pagar en la cuota final del plan de pagos cuatro también puedes acordar con tu banco cualquier otra opción que te beneficie tienes que saber que el diferimiento comprende las cuotas hasta el 31 de diciembre del 2020 esta acción no te generará sanciones penalizaciones ni intereses con mora costos de trámites nuevos contratos o acuerdos si tú quieres puedes continuar con el plan de pagos original contacta a tu banco todos los bancos afiliados a Asoban te brindan mayor información y asistencia financiera para velar por la mejor manera de realizar tus pagos crediticios conforme conforme dicta la ley tu banco contigo con todas las de la ley a Asoban Asoban asociación de bancos privados de Bolivia bien como ven hemos tratado de transmitir al público de una manera sencilla digamos cuáles son las formas de pago de este de este diferimiento la pregunta es ¿qué hacemos en enero? la gente dice bueno ¿y qué hago en enero? voy a ir a un banco en enero y voy a pagar este todas mis cuotas diferidas y como vimos no es así lo que se va a hacer en enero es apersonarse a una a su entidad financiera y pagar la cuota que corresponde al mes de enero únicamente y esa cuota obviamente este puede mantenerse tal como estaba prevista en el plan de pagos original es decir no sufrir variación en cuanto al monto total de la cuota aunque si puede sufrir una variación en la estructura o la composición de la cuota es decir en vista de que no se han pagado diez meses de capital es probable que los intereses sean en una proporción un tanto mayor que la amortización que realice pero la cuota no debiera sufrir variación sin embargo si se optó por el diferimiento de prorratear distribuir entre las cuotas restantes el importe de las cuotas diferidas pues ahí sí las cuotas a partir de enero se verán incrementadas en esa proporción de la distribución voy a pasar rápidamente a lo que es la recuperación de cartera creo que es un aspecto importante que debemos comentarlo es es un enorme desafío para las entidades financieras el encarar esta recuperación de hecho sabemos que la recuperación va a ser lenta y lenta precisamente porque también es lenta la reactivación económica digamos que hasta ahora esta reactivación económica no ha contado con programas o planes y no está siendo sostenida con medidas acordes al shock de la pandemia y contrarrestar ella de la misma manera entonces seguramente la recuperación de cartera va a ser un tanto más lenta de lo usual y por otra parte algo muy importante que es la cultura de pagos la cultura de pagos se ve afectada desde el momento en que los meses de diferimiento es decir el tiempo que los clientes han dejado de pagar son diez meses diez cuotas y que a diferencia de lo que se ha aplicado en otros países y aquí vemos tres ejemplos Perú Ecuador Colombia donde digamos que estos plazos de diferimiento pues no han superado los tres cuatro meses y en todo caso en muchos países no se ha aplicado de manera generalizada y automática el diferimiento sino más bien de repente sectorizada para beneficiar a ciertos sectores de la economía mucho más vulnerables vamos a ver un poco qué medidas vinculadas a la reactivación económica se han tomado y por supuesto dentro de estas medidas el rol que cumple digamos el sistema financiero primero se ha puesto a disposición de las empresas el plan empleo que era el pago de planillas salariales era un programa inicialmente de dos mil millones de bolivianos de los cuales finalmente fueron desembolsados mil sesenta millones de bolivianos luego mediante un decreto supremo se cambió ese límite de dos mil bolivianos para el programa y se redujo a novecientos millones de bolivianos por lo tanto algunas entidades que colocaron estos recursos que debieron ser reembolsados por el estado por el tesoro general de la nación finalmente quedaron sobreexpuestas digamos porque las entidades bancarias usaron sus propios recursos para darle agilidad a la colocación de estos créditos prácticamente se ha beneficiado al ochenta por ciento del sector empresarial y se han beneficiado cerca de ciento cuarenta mil empleos por otro lado como ustedes saben en el en el transcurso de esta pandemia la banca ha prestado apoyo para el pago de los bonos tanto en de canasta el familiar y el universal adicionalmente el bono renta dignidad se han pagado siete punto seis millones de pagos por estos conceptos por estos tres bonos más cinco millones aproximadamente de personas beneficiadas con el bono renta dignidad para esto el sistema bancario ha puesto a disposición del país todos sus puntos de atención agencias y todo su personal y para concluir quiero hablarles de lo que significa el rol del sistema bancario en la reactivación económica es fundamental el rol que pueda jugar la banca y el sistema financiero en su conjunto para poder beneficiar a empresas familias y propiciar la reactivación económica sin embargo la banca por supuesto no lo puede hacer sola se necesita el concurso y el apoyo del gobierno como se lo ha hecho en otros países de la región donde se han invertido se han se han puesto a disposición de la banca importantes flujos frescos de recursos contratación de deuda externa y en fin una serie de mecanismos además apoyados por fondos de garantía fondos de garantía desde el estrés estado que facilitaban el acceso a estos créditos orientados a la reactivación económica en el caso nuestro desde la asociación de bancos se ha hecho una propuesta para generar un fondo de garantía que lo hemos denominado FREPE con un patrimonio de 126 millones que debieran ser puestos por el estado para lograr una cobertura del 90% y apalancar la colocación de 1400 millones de bolivianos lamentablemente este esta propuesta que cubría el 10% de la cartera no no se concretó no fue posible materializar sin embargo se tomaron otras medidas entre ellas lo que hablábamos el diferimiento de las cuotas en su volumen hablábamos de 3200 millones de dólares de diferimiento a octubre a diciembre probablemente este diferimiento alcance a los 4000 millones de dólares y sin duda va a representar entre el 8 y el 10% del producto interno de nuestro país finalmente se han tomado algunas medidas desde el ministerio de economía y el banco central para propiciar la expansión crediticia en este caso bajo mecanismos de reducción del encaje legal con el objeto de esos recursos destinarlos a la colocación y favorecer digamos a través de la implementación de un fondo de garantía para consumo de bienes y servicios de origen nacional denominado Fogavicen cuya cobertura estaba prevista en el 50% y con una probable ampliación este con recursos colocados por los propios bancos para alcanzar digamos garantías de hasta un 80% la opción el programa este preveía ahí la colocación de unos 1700 millones de dólares pero bueno es historia ustedes ya saben que finalmente no se logró concretar esto porque este concluyó digamos el periodo de gobierno de transición no se terminó de estructurar el Fogavicen y de operativizar este mecanismo y este finalmente pues quedaron truncas así como esta medida otras medidas tendientes a canalizar recursos contratados del exterior que como ustedes bien saben finalmente por temas más políticos que técnicos se vieron truncados y no fue posible canalizar esos recursos para la reactivación entonces los esfuerzos que se han venido realizando han sido básicamente con recursos obtenidos del propio sistema financiero entonces aquí lo importante es destacar que el rol de la banca para efectos de la reactivación tiene que ser específicamente como canalizador de recursos el país necesita un influjo de recursos frescos posiblemente contratación de deuda externa u otros mecanismos de financiación acompañados por el Estado para facilitar el acceso de la gente de las empresas a este tipo de créditos y para viabilizar la colocación obviamente acompañar con una garantía una cobertura desde el Estado de otro modo de otro modo lo que hace el banco al ser responsable de la intermediación de los depósitos del público es cuidar la colocación con medidas prudenciales selectivas de los prestatarios y entonces a veces se limita mucho digamos la accesibilidad a estos créditos es importante propiciar esa accesibilidad proveyendo desde el Estado mecanismos que faciliten el acceso otorgando garantías a estos créditos es importante pensar que no solamente en los prestatarios desde el punto de vista del sistema financiero y particularmente la banca sino también en la confianza del público ahorrista son los ahorristas los que ponen en manos de la banca recursos y depósitos los cuales tienen que ser administrados bajo criterios macroprudenciales y asegurar su recuperación en escenarios como el que vivimos producto de esta crisis sanitaria es importante por lo tanto que conceptualmente la accesibilidad de estos créditos sea viabilizada a través de la participación importante del Estado creo que con eso les he dado un pantallazo me excedí un poco en los minutos que me han otorgado pero bueno a partir de aquí abierto a las preguntas e inquietudes que puedan tener todos ustedes gracias muchísimas gracias por la exposición al señor Villalobos les recordamos que todas las preguntas que vayan teniendo las pueden dejar en el chat de la plataforma que tenemos aquí al finalizar vamos a tener un espacio especial para todas las preguntas ahora invitamos como una lista al señor José Gabriel Espinoza Yáñez él es economista investigador de Fundación Milenio economista de la Universidad Católica Boliviana San Pablo con una maestría en desarrollo económico fue consultor en el sector privado enfocada en los ámbitos de regulación análisis económico y diseño de propuestas políticas públicas fue economista de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y la Cámara Nacional de Comercio investigador de la Fundación Milenio Fundación Konrad Adenauer la Friedrich Ebert Stittufin la Organización Internacional del Trabajo y la Central Obrera Boliviana así como otros gremios empresariales en el ámbito académico ha colaborado gremios ha colaborado en la publicación de varios libros referidos a la innovación competitividad economía digital Evalon y Historia de la Economía Boliviana bienvenido le cedemos la palabra bien buenas buenas tardes en principio un gusto compartir el espacio con Nelson con quien hemos trabajado bastante en estos últimos meses a la Amchan por el espacio es un gusto también es la primera vez que estoy con ustedes y mi agradecimiento por otorgarme estos minutos para para comentar la presentación de Nelson que ciertamente ha cubierto cosas muy importantes voy a resaltar algunas de ellas complementar quizás algunas otras y probablemente si me da el tiempo dejarles algunas apreciaciones personales Nelson no lo ha dicho de manera directa pero evidentemente el principal riesgo que hoy día enfrenta la banca y yo diría una de las principales tareas que tiene el actual gobierno y la economía boliviana es una salida ordenada al detenimiento es cierto el diferimiento que se ha aplicado en el país es uno de los más largos que es enregistrado en los países de la región y probablemente si tomamos al continente completo probablemente también uno de los más largos del continente no es una medida que haya sido atípica de hecho es un paquete bastante similar el que se ha aplicado en el resto de las economías se han diferido no solamente pagos al sistema financiero se han diferido pagos a los gobiernos a través de diferimientos de impuestos se han diferido pagos de servicios públicos se han aplicado transferencias a las familias y demás es decir la respuesta ante el coronavirus ha sido más o menos similar en todas las economías pero ciertamente en el caso boliviano y también lo mencionaba Nelson teníamos una situación algo sui generis en primer lugar veníamos ya golpeaditos de octubre y noviembre del 2019 en el que ya habíamos aplicado un proceso de renegociación de cartera de reprogramaciones de cartera por este tema de los paros y demás que habían hecho bastante difícil la situación para la recuperación de la cartera a eso hay que agregarle que bueno las familias que estuvieron involucradas por lo menos en el eje central pues tuvieron que parar sus actividades y consumieron parte de sus recursos y ahí también un poco de la explicación de la caída de la orden del sistema financiero a finales del 2019 volatilidad política y luego durante todo el 2020 junto con la pandemia había otros elementos principalmente de orden político que hacían difícil la coordinación de la política económica Nelson mostraba los diferimientos a partir de la reglamentación que son los decretos pero estos diferimientos surgen si quieren o proceden a partir de leyes que eran emitidas por el órgano legislativo y que evidentemente iban muchas veces en contra de la racionalidad económica porque había motivaciones políticas detrás de hecho la última ley de diferimiento ata de manos a una reglamentación más o menos adecuada porque la misma ley ya establecía que el diferimiento era irrestricto y amplio para todos los prestatarios entonces lo que se había hecho en principio que señalaba Nelson que era poner ciertos límites aquellos que tenían ingresos como asalariados o aquellos que tenían créditos por encima del millón de bolivianos pues ellos tenían que seguir manteniendo cierto flujo de pago pues se borra de un plumazo y claro evidentemente ponen problemas al sistema financiero eso es absolutamente cierto pero de nuevo creo que hay que señalar que esto viene de un conflicto institucional político así que evidentemente el principal desafío que tenemos para enero si bien hay un plazo para la reprogramación es tener un plan ordenado un plan ordenado primero para la reactivación evidentemente que ya existe en alguna medida pero también y principalmente para la salida a los diferimientos otra cosa que mencionaba Nelson es que la expansión crediticia en Bolivia ha sido lenta y yo coincido plenamente con eso y ese es probablemente un desafío para el sistema financiero en otros países el sistema financiero ha sido sumamente contracíclico que quiere decir esto bueno que en un momento de contracción de la economía el sistema financiero ha sido una herramienta una de las palancas que ha permitido mitigar esa contracción a partir de la generación y la otorgación de créditos créditos baratos señalaba el caso de Perú por ejemplo donde por ley prácticamente hay un decreto ley ahí dando vueltas se crean estos fondos de garantía se crean estos fondos de reprogramación pero también se establecen líneas de crédito de apoyo de apoyo a la reactivación con tasas que van entre el 2 y el 2 95% entonces la banca en otros países ha actuado de manera contracíclica muy fuertemente en el caso nuestro evidentemente hay elementos exógenos como bien se señalaba pero lo que necesitamos en el futuro cercano es que la banca cambie la orientación hacia un elemento más contracíclico que el crédito sea una palanca de recuperación ahora esto como bien decía Nelson y yo coincido en esto perfectamente con él tiene que venir de la mano de una coordinación de un apoyo desde el nivel central del gobierno no necesariamente con endeudamiento externo para transferir estos recursos a la banca sino que probablemente y esto ya se había hecho o se venía trabajando durante este año con otras herramientas probablemente un poco más creativas el decreto 4371 que es el decreto de reactivación que se emite durante el 2020 menciona el tema de la titularización por ejemplo esto de poder inyectar plata a los bancos colateralizando esa es una palabra que no me sale desde que intentamos pronunciarla cartera y sobre todo cartera de vivienda social que es una cartera de gran calidad en el país las normas y un poco lo que ha sucedido en los últimos años hacen que podamos nosotros utilizar esta cartera para poder inyectar recursos frescos a la banca este es un trabajo que se tiene que hacer de manera conjunta entre el gobierno como parte si quieren del pool de actores que permite negociar esto con organismos internacionales con inversores internacionales con interesados en inyectar dinero al país y la misma banca que es la que va a recibir esos recursos como parte de la capitalización la banca también tiene que ser activa en traer dinero al país por sus propios medios de nuevo evidentemente siempre y cuando el sector público del gobierno le permita hacer esto y le permita abrir canales adecuados para esto para eso el banco central evidentemente es un actor importante facilitar la llegada de dinero facilitar evidentemente también las salidas de los beneficios de estos inversores y demás entonces en ese sentido el menú de opciones para capitalizar a la banca y para poder cambiar el rol de la banca hoy día de un actor procíclico a un actor contracíclico es importantísimo conocerlo y evidentemente hay que trabajarlo rápidamente porque de nuevo el tiempo se nos está acabando en el tema del efecto del diferimiento las cifras son absolutamente claras y aquí Nelson ha dado en la tecla al mostrar el impacto del diferimiento de manera separada entre el impacto del ingreso operativo si quieren o los intereses y el impacto total es cierto el impacto total va a llegar probablemente a los 4 mil millones de dólares pero lo importante hoy día es cubrir a la banca con el ingreso operativo que es bastante menor a los 4 mil millones de dólares es decir dentro de las urgencias también hay que priorizar eso ¿por qué lo digo? porque evidentemente si uno se queda con esta cifra de 4 mil millones es sumamente difícil dimensionar todo lo que necesita el resto de la economía y hasta parece hasta podría asustar el hecho de que sea una cifra tan tan grande en realidad ahorita lo que necesitamos y aquí también coincido plenamente con Nelson es inyectar o por permitir al sistema financiero a los actores del sistema financiero recuperar este ingreso operativo que además tiene un carácter muy asimétrico en su impacto y en eso también estoy de acuerdo los bancos tienen otras fuentes de ingreso además de los créditos que se pueden otorgar tienen varias actividades alternativas pero dentro del sistema financiero están también estas entidades especializadas y que en muchos casos ni siquiera pueden captar depósitos entonces la única fuente de ingresos prácticamente era la recuperación de la cartera la recuperación de la amortización de esa deuda y volver a prestar el dinero que estaban captando entonces hoy día hoy por hoy si bien todo el sistema financiero es sólido y tiene la capacidad de seguir yendo hacia adelante eso creo que nunca se ha puesto en duda si hay actores muy puntuales que van a necesitar un tratamiento especial y que de hecho en los últimos meses estaba trabajando para ayudarlos a ellos finalmente en el caso de la recuperación y del plan de recuperación y aquí sí yo me siento con eso hay un esquema de recuperación lo que hay que ver es si el actual gobierno va a continuar con ese esquema de recuperación o va a decidir hacer un borrón y con toda nueva lo que yo creo que desde una perspectiva técnica y pensando un poco en el momento que estamos viviendo con recursos ya agotados con actores ya agotados con empresas que creo necesitan empezar a trabajar rápidamente y no estar empezando de nuevo el diseño de medidas que como les decía al principio han sido de aplicación amplia en muchas economías pues sería un despropósito creo que hay que tomar las cosas que se han ido haciendo en los últimos meses cambiarle el nombre ponerle el mote que ustedes quieran pero creo que en líneas generales habría que continuar con lo que se estaba haciendo y aquí hay una palabra que mencionaba Nelson que es el tema del riesgo evidentemente la pandemia ha incrementado el riesgo a niveles superiores a los que el sistema financiero está diseñado para manejar entonces evidentemente ese exceso de riesgo tiene que ser cubierto por algún actor y en este caso es el gobierno no es solamente el caso de Bolivia es el caso de todas las economías del mundo por eso entra la necesidad de estos fondos de garantías hoy día estamos viviendo un momento donde el riesgo es superior a lo que usualmente nosotros enfrentamos entonces ahí entra el estado a cubrir este exceso de riesgo ya existen estos fondos de garantías por lo menos en diseño el problema es que hay que capitalizarlos y hay que estructurarlos en las últimas semanas no hemos visto avances en esos puntos existen también fondos de reprogramación Nelson mencionaba el FREPE que era la propuesta inicial de Asoban se ha ido mucho más allá y se ha ido en el diseño se ha creado lo que es el FORE que es el fondo para reprogramaciones precisamente que debería haber estado empezando ya a estructurarse durante estos días y captando dinero para enero o febrero o más tardar estamos hablando de más de 12 mil millones de bolivianos en principio la estructura normativa ya está creada para esto pero de nuevo hay que ver cuál será el plan de retiración del actual gobierno entonces ahí surge una segunda necesidad urgente que es conocer cuál va a ser la línea de acción del actual gobierno para poder enfrentar la recuperación el último gráfico que presentaba Nelson creo que es sumamente importante porque evidentemente señala que el sector financiero tiene un rol dentro de la recuperación hoy día estamos saliendo de una crisis de liquidez todos nos hemos quedado sin ingresos o la gran mayoría de las empresas aquel trabajador cuenta propia aquel empresario mediano o grande se han quedado sin ingresos esta es una crisis de liquidez evidentemente aun cuando tenemos los insumos en los depósitos para poder seguir trabajando aun cuando tenemos las máquinas para poder seguir produciendo aun cuando tenemos no sé pues la computadora lista para para hacer la consultoría el problema es que no podíamos ir a trabajar no podíamos hacer nuestras habilidades entonces el shock es de oferta y de demanda y el efecto es una crisis de liquidez en enero vamos a empezar a ver si el diseño de un plan de recuperación que espero lo presente en los próximos días más un diseño adecuado si quieren de la política monetaria y de la política fiscal se conjuncionan de manera inteligente pues esta crisis de liquidez tendría que ir pasando lentamente o rápidamente yo preferiría que sea de manera rápida pero si no es así lo que vamos a empezar a enfrentar es una crisis de insolvencia es una crisis en la que aquellas empresas que han tenido que consumir por ejemplo su capital de trabajo durante estos últimos meses para subsistir para pagar el alquiler la planilla y demás pues han dejado de comprar insumos han vendido los insumos que tenían estocados o en el peor de los casos han vendido su capital sus bienes de capital por el otro lado las empresas las familias han consumido sus ahorros y es posible posiblemente han vendido también los bienes de capital del hogar entonces cuando llegue el momento de pagar las deudas no solamente desde el sector financiero sino por ejemplo los impuestos y todas las demás cosas que se han ido pateando las cuotas del colegio y demás pues no van a poder hacer por mucho que quieran hacer entonces ahí estaríamos entrando en un escenario sumamente complejo que es una crisis de insolvencia y en una crisis de insolvencia normalmente lo que viene después es una crisis en el sistema financiero entonces evidentemente este es un momento clave para evitar precisamente todo ese tipo de cosas para esto de nuevo una adecuada conjunción entre el sector financiero y el sector público es sumamente importante mi perspectiva es que el sector financiero es hoy día la herramienta necesaria para evitar estos problemas parece muchas veces cuando uno habla del sector financiero que inyectar recursos a los bancos inyectar recursos al sistema financiero capitalizarlos y demás pareciera ser que es el objetivo final pero no debe ser así lo que hay que hacer es entender que el sector financiero es la correa de transmisión de esta liquidez que puede permitir la reactivación de la economía entre empresas y familias y creo que mientras el sector financiero entienda que eso sucede pues muchos de los miedos y de las de las preocupaciones que tenían y que suelen regir el accionar de los bancos yo estoy de acuerdo con que hay que cuidar los depósitos de los ahorristas y esa es la principal función de los bancos pero esta es una situación sumamente atípica y si hoy día nosotros seguimos evaluando las cosas con lecturas clásicas a una situación atípica probablemente estemos profundizando el problema el exceso de riesgo repito debe ser cubierto por el estado absolutamente de acuerdo las herramientas están ahí lo que hay que ver es si está la el interés y la motivación política para hacerlo desde el lado del sector financiero los desafíos son simples son transparentar su rol perdón más que transparentar definir claramente cuál es su rol en esta situación que es tan atípica y a partir de ahí evidentemente la propuesta de soluciones puede ser más o menos parecida a la que hemos estado viendo en los últimos meses pero evidentemente va a tener que salir también una propuesta de soluciones desde el sector financiero para que pueda ayudar a las actuales autoridades a enviar la política pública eso es de nuevo muchísimas gracias a todos ustedes y si ha quedado algo alguna duda sobre lo que planteaba pues también abierto a cualquier pregunta muchísimas gracias por el análisis al señor Espinosa de igual manera agradecemos a todos nuestros invitados por acompañarnos el día de hoy vamos a dar inicio ahora al espacio de preguntas como primera pregunta tenemos para el señor Villalobos ante un eventual nuevo diferimiento más allá de fines de este año el sistema financiero está en condiciones de solventar la falta de liquidez que eso genera a ver ya de hecho hemos partido planteando que el diferimiento no es la solución ¿sí? ampliar los diferimientos ampliar los diferimientos no constituyen una solución al problema sino es también patear los problemas hacia adelante creo que hoy día es más importante pensar en lo que planteaba José Gabriel que es financiar esta crisis financiar de alguna manera ver los mecanismos más idóneos más adecuados para inyectar recursos frescos en la economía creo que esa es la clave para la solución de esto y cuanto antes se realice medidas como las que señalo pues antes vamos a encontrar la solución a los problemas seguir postergando los pagos desde ningún punto de vista constituye ya ni siquiera una ayuda para los propios prestatarios al contrario entrar en un periodo en el que más bien se fomente el acceso al crédito se fomente la reprogramación de estas operaciones es decir inyectando de repente capital fresco a las propias empresas personas capital de operaciones para que retomen sus actividades y permitirles generar o recuperar las capacidades para generar ingresos creo que eso es importante lo que la gente no tiene que se tiene que pensar en recuperar sus ingresos recuperar su capacidad de generar fuentes que les permitan cumplir con sus obligaciones antes que seguir posponiendo y que de ninguna manera digamos eso significa que nuevamente puedan volver a reactivar sus empresas sus negocios etcétera entonces partimos de ese principio hay que pensar más bien en propiciar el acceso al crédito antes de continuar con esquemas de diferimiento perfecto muchísimas gracias continuamos con las preguntas dejo abierta preguntan si los diferimientos aplican a las tarjetas de crédito así es el diferimiento es aplicable a todo toda deuda contratada en el sistema financiero eso incluye los créditos incluyen las tarjetas las tarjetas son de crédito es decir uno financia sus compras sus gastos sus consumos con una tarjeta de crédito y por lo tanto constituyendo este un crédito de hecho son digamos alcanzados por el beneficio del diferimiento correcto y tenemos una pregunta más ¿qué implicancias para el sistema financiero tiene que el diferimiento sea mayor al patrimonio? ¿cómo interpretamos que el indicador financiero intereses diferidos sobre patrimonio igual al 37% cuáles son los riesgos? muy interesante la pregunta porque a ver yo les decía al mostrarles los resultados que viene mostrando el sistema bancario que no recogían este la situación del diferimiento ¿sí? los resultados y los balances que hoy presentan las entidades financieras digamos que no recogen de pleno la realidad porque esos estados financieros lo que están haciendo es recoger intereses que debieron ser cobrados que hoy están siendo postergados en su recuperación con un riesgo adicional en la cultura de pagos es previsible que después de 10 meses este obviamente a las entidades a las empresas a las familias les cueste recuperar esa capacidad de pagos ese nivel de ingresos que les permita solventar sus obligaciones y es previsible que muchos especialmente de continuar en este esquema de crisis sanitaria estamos viendo un rebrote de la crisis en otros países de hecho ya se está anunciando en nuestro país un rebrote de la crisis de contagios este habrá muchas personas muchas familias muchas empresas especialmente micro empresarios pequeños y medianos a quienes se les va a ser muy difícil recuperar la dinámica en sus propias actividades hay sectores altamente vulnerables y altamente afectados por la crisis el sector de la hotelería el turismo en fin y otros que seguramente les va a tomar mucho más tiempo el recuperarse entonces de hecho decíamos esa relación de intereses sobre patrimonio lo que nos está mostrando y alertando es del efecto de justamente que se que se caigan digamos algunos intereses que no sea posible recuperar el 100% de lo que sea diferido existe un algunos cálculos donde se estima que probablemente hasta un 25% de esos intereses que están siendo diferidos es posible que finalmente no no sean recuperados entonces al mostrar este indicador de intereses versus patrimonio estamos viendo la magnitud en la que muchas entidades financieras porque claro esto también depende del tamaño de la entidad financiera habrá entidades financieras con mayores espaldas con mayor capacidad de amortiguar de asimilar digamos cierto nivel de pérdidas pero hay otras que no tienen las mismas condiciones entonces al mostrar la relación intereses diferidos versus patrimonio lo que estamos viendo es cuál es el impacto de este de estos ingresos respecto a la solvencia de las entidades bancarias perfecto muchísimas gracias por su participación a todos una vez más ahora le doy paso a la licenciada Gisela Morales gerente general de Amcham Bolivia para la conclusión buenas tardes bueno muy buenas tardes quiero a nombre de Amcham agradecer a Nelson Villalobos secretario ejecutivo de Asoban y José Gabriel Espinosa de la fundación Milenio por acompañarnos hoy día nuevamente muchas gracias por la predisposición por estar acá por apoyar también en las actividades de Amcham y bueno muchas gracias y a todos los participantes también bueno muchas gracias y hasta la próxima oportunidad un gusto muchísimas gracias a ustedes muchas gracias hasta luego un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.